Bueno, estamos en las alturas de Tibuyacu, han pasado ya el grupo de las primeras motos especiales y dentro de ese grupo ha pasado una CRF y nosotros estamos bajando porque de acá ya viene el grupo mayoritario, la CRF y muchas motos más. Creo que el primer grupo más competitivo ha pasado. Así que nosotros nos vamos a ubicar un poco más abajo donde tenemos un poco más de panorama y cositas más interesantes para grabar. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¡Bacán! ¡Bacán! Falta poco, falta poco Vamos, vamos, vamos A pojas Vamos, compadre, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ver, falta poco Falta poco Vamos, compadre, no Vamos Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, bien Estás entre los primeros, ¿ah? Vamos, vamos, borregas Todo bien, adelante, adelante Vamos, vamos, borregas Falta poco Falta poco Falta poco Cinco minutos ya es terreno normal ¿De dónde vienes? Mendoza ¿Primera vez por esta zona? Sí Bacán, bacán, ¿ah? ¿Qué tal te respondiste en la moto? Increíble Mejor, mejor Ayúdalo, quiero prenderlo Ayúdale Ayúdale Salta mucho Salta poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y acá falta poco. Gracias. 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 Gracias.